Llega la hora, el invitado viene directamente desde Medellín, es un comediante que nos encontramos en una convocatoria que se hizo en todo el país de comediantes y salió este gran comediante que vale la pena escuchar y ustedes lo van a disfrutar mucho. Reciban desde Medellín por favor con un fuerte aplauso a Frank Martínez, el flaco. Reciban con un fuerte aplauso a Frank Martínez. Señores, con ustedes el último comediante de esta noche, Frank Martínez. ¡Franc Martínez! ¡Qué bueno, hombre! Ahora que estamos hablando de paseos y como yo soy tan pobre, para uno de pobre ya pasar un peaje, pues uno es la cosa más emocionante del mundo ya de por sí. ¿Pueden creer que me estaba, en serio, me estaba pudriendo del hambre una tarde? Y fui a averiguar un chusito y tú humilde, todo pobre, una hamburguesa, es que 10 dólares. Y yo... Y claro, uno de pobre empieza a hacer la conversión. Mire, yo creí que yo era tacaño en pesos, pero en dólares. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Yo me acuerdo que cuando terminé con la exec, yo tuve un periodo de transición y ahí conocí una médica. Y ese hijo de madre era tacaño. O sea, si yo soy tacaño... ¡Calculen con quién me metí! Uy, no, esa berra casi era muy tacaña. Y pasábamos por el peaje de allá de Santa Fe de Antioquia y se bajaba para espérame allá adelante y no poner plata. Ve, voy a comprar algo, habanitas allí. Y aparte tenía demasiada plata, la vieja vivía en una superunidad, la vieja tenía demasiado billete. Donde sí es que en esa unidad no dejaban entrar twingos. Yo llegaba allá con el carro y el vigilante me lo parqué allá en la bicicleta, joven. La superelitista hasta el mismo soldador le decía a ella, tipo, no le conviene. Eso dejó eso ensolvado, parquera, gasolina, corriente, gas. Yo allá acostumbraba a la extra. No, yo en serio, cuando hablía con ella me metía a María la del barrio. ¡Marginal! Por ejemplo, uno de los peores miedos que yo tengo en la vida es que le tengo mucho miedo a los chinos. Además porque yo parto de la base de que todos los chinos son idénticos. ¿Se han visto eso? Uno como p*** distingue un chino de otro. Yo estoy un firme convencido de que incluso un chino se pierde en China y hasta allá me embalan para buscarlo. Ustedes me hacen el embale de uno para poner una denuncia. Por ejemplo, métanse en la situación. Que llegue una pelada, una chinita allá a poner un denuncio a la fiscalía y llegue allá. Pero pongan hablado de chino en sus cabezas. Y la recibe al policía allá. ¿Qué le pachó? Hay p***, sabrán mucho chino ustedes, pues. ¡Qué pena! Lo mío es chino básico. Y me sorprenden mucho las políticas de seguridad de los bancos. Por ejemplo, de poquito me pasó una que fue campeona. Y es que resulta que yo hice un compromiso de pago con el banco al que yo le debí. Entonces, que de pagar dos millones un viernes. Y resulta que a mí me cogió en Bogotá. Y estaba haciendo un show. Y yo me acordé de esa vaina. Y yo, pues claro, no podía ir a pagar. Entonces hice la fácil que era transferirle la plata a mi novia acá en Medellín para que ella fuera e hiciera el abono. Cuando llegaba la pelada, hizo la fila allá y empezaron y le dejaron en el banco que por política de seguridad del banco la plata solo se la podían recibir al titular de la cuenta. Y yo, ¿y quién p*** le va a hacer uno la maldad de pagarle un crédito? Si aquí si era yo un enemigo de esos, pues, ¿no? El enemigo de uno ya le quiero ver la cara a ese hijo de madre apenas vea que está paz y salvo en el banco. Cuando uno es pobre, las mamás también son como todas castigadoras, ¿no han visto? Y yo era de los que lloraba duro al lado de la ventana por si pasaba alguien de bienestar familiar. Yo me pegaba esa banda. Y empezaba a exagerarle los cargos. ¡Me va a matar como a mis otros dos hermanitos! Perdón, me dejé llevar, mamá. Miren, quiero cerrar con esto. Es que yo le tengo físico terror a las ratas. ¿A quién le tiene miedo a las ratas? Uy, yo soy pero paniqueo. Sobre todo más que a la rata en sí, es a la cola de la rata, ¿no? Uy, es que uno ve esa cola y le da uno un susto. Es como ver un embarazo positivo por ahí rodando. Uy, qué miedo. Por ejemplo, en mi casa es una casa de tres pisos. Y una vez me paré yo como a la una de la mañana. Y en el segundo piso vi que venía entrando una ratica por un... ¿Una ratica? Ahora lo puedo decir calmado. Una rata entrando por ese tú y ella me miró. Yo la miré. O sea, eso fue súper bonito en el momento. Y yo... ¡Ah! Y salí a correr yo gritándole. Y mamá, mamá, aparece allá. Hay una rata. Porque yo soy el hombre de la casa y puedo gritar a esa madre. Y yo... ¡Mamá! Yo me voy a quedar toda la noche gritándole. ¡Vaya, matela! O sea, cuando en ese momento todo empezó como a cobrar sentido. Porque resulta que mi mamá me había dicho como dos días antes de yo ver la rata. Me había dicho es que... Oiga, Fran. ¿Esa perrita cómo está comiendo de cuido? Nosotros tenemos una perra en la casa. Y yo... Claro, era la desgraciada rata la que estaba comiendo el cuido de la perra. ¿Ah? ¿Cómo habrá comido de cuido que tenía el pelo más bonito que la perra? Cuando yo vi a la rata pasando y yo con ese palo. Y yo... No, pero qué cagada matar a la así. ¿Ah? Eso meñaba de pelo. Le veía la queratina y por encima. Y yo... Ay, no. Yo vengo a la peina. Vengo a... ¿Ah? Y yo... No, mamá. Salgamos de esa perra. Quédémonos con la ratica. ¿Ah? Y más que la rata era toda play porque solo comía dog chau. Y yo... ¿Pero qué tal esta rata? Quédate un mes más en la casa y nos toca comprarle alpinitos a la desgraciada. ¿Ves? ¿Ah? Hey, feliz noche. Muchas gracias. Chao. Chao.